Hola, buen día. En estos ejercicios se está mezclando la forma de indicar un subespacio como generado por una serie de vectores y la forma analítica. Y me están preguntando a ver si el espacio S está incluido, esto es que está incluido en T. ¿Qué significa que está incluido? Bueno, si está incluido, si S está incluido en T, esto implica que o equivale a decir que para todo vector B perteneciente a S, entonces B pertenece a T. Decir esto y decir esto es lo mismo. Fíjense un detalle para los que no estén muy acostumbrados o que crean que es lo mismo decir que está incluido que decir que pertenece. Esto es pertenece. Nosotros decimos que un conjunto está incluido, perdón, es una C en otro conjunto y que un elemento pertenece a un conjunto. No está bien decir que un elemento está incluido en un conjunto, aunque en el lenguaje vulgar cotidiano lo decimos así y no pasa nada. La relación de inclusión es entre conjuntos y de elemento a conjunto es pertenencia. ¿Sí? Para ser exacto. Entonces lo que yo tengo que ver es si para cualquier elemento del conjunto S, ese elemento está dentro de T, si cumple con esto. Yo lo podría decir así rápidamente. Si estas coordenadas cumplen con esta ecuación, entonces está incluido. ¿Sí? Espere que hay algo raro acá. Ah, me comí un menos uno porque estaba mirando y rápidamente veía que estas coordenadas no cumplían con esto, así que no iba a estar incluido. Había copiado mal el enunciado. Bueno, esa sería una forma de decir, bueno, si los generadores cumplen con esto, listo. Ya está. Si todos los generadores. Pero vamos a mostrarlo de una manera un poco más elegante. Vamos a tratar de ver aquello. A ver, vamos con este. Ahora, yo digo, si B pertenece a S, esto implica que, por la definición que tenemos de S, que B es igual a alfa, un escalar, por el generador, por dos menos uno. O sea, que B va a ser igual a dos alfa menos alfa. ¿Sí? Distribuyo, multiplico el vector por un escalar y tengo eso. Ahora, esto es mi componente de X1 y este es mi componente de X2. Esto pertenece a T para todo alfa. Para todo alfa. No importa el valor que yo le dé alfa, ¿se cumplirá con esto esta ecuación? Bueno, bueno, va a pertenecer a T si cumple la ecuación. Entonces pongo 2 por, en vez de X1, 2 alfa. Más 4 por, en vez de X2, menos alfa. Esto será igual a cero. Y 4 alfa menos 4 alfa es igual a cero para todo alfa. Por lo tanto, S va a estar incluido en T. Porque cualquier vector, con el valor de alfa que yo le ponga ahí, va a estar cumpliendo con la condición o con la ecuación de T. Es bastante, bastante sencillo. ¿Sí? Esta es una forma elegante de hacerlo. Vamos a hacerlo con este. Ahora, voy a armar un vector perteneciente a S. Yo digo, B pertenece a S. Esto implica que mi B es alfa por 1, 2, 3, más beta por 0, 1, 0. Si no entienden bien qué estoy haciendo acá es porque se saltearon algunos videos, ¿eh? Porque esto hace 10 videos que venimos haciendo lo mismo, planteando que un vector es igual a una combinación lineal de otros. O sea que mi X1, X2, X3 será igual a 1 por alfa más beta por 0 es 0, 2 por alfa más beta por 1, 3 alfa, 3 alfa, perdón, 3 alfa más 0, o sea que esto es X1, esto es X2, esto es X3. ¿Pertenecerá esto a T? Bueno, vamos a ver. Esto, X1, X2, X3. ¿Pertenece a T? ¿Con estos valores? Bueno, 3X1, esta es la ecuación, 3 por alfa menos X3, 3 por alfa es igual a 0 para todo alfa. ¿Sí? Entonces, S está incluido en T. Pues, cualquiera sea el valor de alfa y de beta, perdón, para todo alfa y para todo beta. Me había olvidado de beta. Para todo alfa y para todo beta, el vector que yo tenga acá, va a cumplir con esta ecuación. Pues, como yo, no, 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 no. Pues, 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 pues... Pues... Pues, pues... Gracias.